Música Estamos transmitiendo desde Tepoztlán Estamos en el Hotel Botic Casa Fernanda Y tenemos hoy a la señora García Que es nuestra invitada especial Señora, ¿cómo está? Muy bien Bienvenida, nos va a presentar una receta deliciosa Muy típica Que van a ser unos guasontles En salsa de tomate Para esta receta se requieren Guasontles frescos También tenemos huevo fresco Queso fresco Y como último ingrediente Tenemos salsa de jitomate Vamos a presentar la elaboración del guasontle Estando aquí en el Hotel Spa Casa Fernanda Vamos a iniciar con el guasontle Que se da típico aquí en Tepoztlán Y lo vamos a empezar Vamos a empezar a hacer unos rollitos Que los vamos a ir despencando uno por uno Hasta hacer los rollitos que vamos a empezar la elaboración De el guasontle Hacemos Cortamos lo más tiernito que podamos encontrar en los guasontles Para ir haciendo el rollito Lo amarramos con hoja de toto mascle Para que no se nos desbarate Ya después que lo amarramos con hoja de toto mascle O hoja de maíz Lo introducimos en una olla con agua hirviendo Previamente al agua le ponemos sal Para que el guasontle agarre un sabor rico Normalmente son de 3 a 4 minutos en lo que se tiene que cocer Ahora ya nos queda así Lo que tenemos que hacer ahora es escurrirlo Dejarlo escurrir en un colador Y después presionarlo con las manos Para quitarle el exceso de agua que tiene Posteriormente tenemos aquí el queso fresco Que es también originario de aquí de Tepoztlán Lo elaboran las personas de aquí de Tepoztlán Y de ahí ya agarramos una porción Y lo vamos a introducir en el medio del guasontle Lo sellamos o lo cerramos Como normalmente se dice Y si queremos lo podemos volver a amarrar Con la hoja de maíz o de toto mascle Después el siguiente paso que vamos a tener Es que lo vamos a introducir en el huevo Que ya está previamente batido a punto de turrón Lo introducimos para que quede perfectamente bien bañado Y de ahí ya va directo al sartén con aceite Como ya les expliqué anteriormente El guasontle se pasa por el huevo y se fríe Algunas veces no nos va a quedar perfectamente bien sellado Lo que tenemos que hacer es agregarle un poco de harina A las hojitas Y después de ahí introducirlo al huevo Y llevarlo al sartén Y la presentación es algo muy simple Por otro lado ya nuestra salsa de jitomate Ya está perfectamente bien sazonada Y con un sabor exquisito Entonces lo vamos a bañar con la misma salsa de jitomate Esa es una salsa de jitomate natural Es natural 100% natural Son puros jitomates, ajos y cebollas Sazonando la salsa con cebolla Y esta es la presentación del plato típico del guasontle de Tepoztlán Desde el hotel Casa Fernanda Muchísimas gracias amigos Una vez más les agradecemos su atención Los esperamos en un programa más de Diálogos de Cocina Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!